El Conde presenta un espacio interactivo con salsa, salsa, el Conde de San Francisco. En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todo de mí se aleja. Ay, 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 perdito de esperanza. Ay, adiós, solo llegan mis casas. Te hablo desde aquí y que es un fante. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Condenado para siempre en esta horrible celda. Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie. Aquí me pasó los días y la noche entera. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, 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 solo espero que llegue. Ay, 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 el día que la muerte. Ay, 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 me lleve a estar con ella. Ay, 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 ay ¡Y vuelve otra vez! ¡Ay, que solo estoy! Solo me espera la muerte ¡Ay, que solo estoy! Cuando cambiara mi suerte ¡Oh, qué triste soledad! Vivir en esta condena Que no quiero sufrir más Que no digo más de nena ¡Ay, que solo estoy! Solo me espera la muerte ¡Ay, que solo estoy! Cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no sabe lo que hacer Solo con mi pena Solo en mi condena Solo con mi pena Solo en mi condena Oye, flujo Solo voy con mi pena En esta celda Treinta años de condena ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, eh! El conde Dando la pelea El conde Destruyendo a la competencia El conde de San Francisco Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Oye, oye, bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan Duele Da, 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 da Oye, mira y después Vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan Duele Te lo juro que sí Te lo juro que sí Llorarás y llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye, tú llorarás Llorarás Nadie te comprenderá Llorarás Todos los malos que hiciste Llorarás Oye, mira, lo pagará Llorarás 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 Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora que rías soy yo Llorarás Dejo que no Que sí, que sí Llorarás Ahora yo voy a vivir Llorarás Mi vida como yo quiero Llorarás Ven, que a palante que me voy Llorarás Ven, que a la vida Mamá Llévatela Solo pa' los musicales El conde Solo pa' los musicales Con el conde Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Me liberé De mujeres Perversas Que quieren hacer Mi vida De cuadritos Me liberé De chicas Sin escrúpulos Me liberé De oria Y socorritos Me liberé De Nacide De Rebeca De Olga Damaris el gay de Giselle, me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nacida y Rebeja de Olga, Damaris del gay de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y yo me pregunto y yo no me explico Por qué razón ellas tendrán, por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas, para ellas nada más Y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito, ustedes son muchachos, bueno, se te asomó, no es de bien Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me dé el sonido y ya no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy un éxito y problema, buena vida me daré Libre, me liberé Bé Libre 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 Lo menos Patrick Bueno, no quiero más complicaciones, por eso me hacer Si pero no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Lo menos yo no quiero, cante y estaré todo y ya me cansé Sí Libre Me liberé Libre 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 Me liberé, me liberé, me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a Gulito, Guaytia Me liberé, me liberé Talento en abundancia El Conde, clase de clases El Conde, todo esto, juntos Forman el nombre de los nombres El Conde de San Francisco ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? ¿Qué bien vive ese señor? ¿Qué bien vive esa señora? Sin ver a bajar se mantienen Viviste muy a la moda y pregunto ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Vacacionan en Europa Y habla pa' de bufrance Ella duerme hasta las doce ¿Y él se levanta las doce? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Tienen abrigo de pieles Pulsera de oro en los pies Diamantes por donde quieran Casa de lujo y chofer ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Se levantan a las doce A correr la cortina Y después con Guillermina Sigue en su bebé Bebé ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Cabarantean de noche Con amores de mil cien Juegan toditos los juegos Y siempre dan cuatro y tres Y pregunto ¿Y cómo lo hace? Yo no sé Por este negocio Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Siempre en los caballos Siempre en la pelota Y goza que goza Y goza que goza Doña Rosa ¿Y cómo lo hace? Yo no sé Yo no sé ¿Y cómo lo hace? Oye si esta gente Esta gente como goza ¿Y cómo lo hace? No me pregunten Que yo no sé ¿Y cómo lo hace? Ellos viven Requete bien ¿Y cómo lo hace? Gozando la rumba Ay gozando el bebé ¿Y cómo lo hace? Pero con un swing Sabroso ¿Y cómo lo hace? Yo no sé Ya está aquí El Conde Ya llegó El Conde Ya con ustedes El Conde de San Francisco Eso me dijo Mari Una vez a mí Cuando yo era un cocorroco No conozco un ocho Y yo le dije Dale para yo probar Cuando lo hice ese humor Me cayó muy mal Me dio un ato Me dio un mareo Me daba vuelta al mundo Y náuseas por demás Ganas de ir al baño Pa' agacharme allá Sudaba mucho Demasiado bastante Y me cayó una risa Que yo no podía aguantar Ya preguntaba ¿Qué era esto? Me contestaba En la barra En el iguara Intenta dando A ti la pálida Intenta dando A ti la pálida Esta es la pálida De la barra En el iguara Esta es la pálida De la barra En el iguara Eso me dijo Mari Una vez a mí Cuando yo era un cocorroco No conozco Esta es la pálida De la barra En el iguara Esta es la pálida De la barra En el iguara Y yo le dije Dame para yo probar Cuando lo hice ese humor Me cayó muy mal Esta es la pálida De la barra En el iguara Esta es la pálida De la barra En el iguara Me dio un ato Me dio un mareo Me daba vuelta El mundo Y no seas por demás Y mi consejo Para la juventud De ahora Deje de donde está Y no lo traiga Para la ciudad Esta es la pálida De la barra En el iguara Esta es la pálida De la barra En el iguara Me daba mucho Demasiado bastante Me cayó una tonta No puedo aguantar Esta es la pálida De la barra En el iguara Esta es la pálida De la barra En el iguara A todo el que escucha esto Mi consejo mira Que no fumes maracaniguanas Esta es la pálida De la barra En el iguara Esta es la pálida De la barra En el iguara Para Caníguara El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que a idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que a idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que a idilio perdure siempre al llegar el día Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Que a besos yo te levante al rayar el día Y que a besos yo te levante al rayar el día Y que a besos yo te levante al rayar el día Y que a besos yo te levante al rayar el día Y que a besos yo te levante al rayar el día Y que a besos yo te levante al rayar el día Y que a besos yo te levante al rayar el día Y que a besos yo te levante al rayar el día Y que a besos yo te levante al rayar el día Y que a besos yo te levante al rayar el día Y que a besos yo te levante al rayar el día Y que a besos yo te levante al rayar el día Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío, te llama mi corazón Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos No existe rencor, solo un corazón Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío Yo esperaría mil años, si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío Y así muy juntos volver a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor Aquí está con ustedes El Conde, directamente del YouTube El Conde de San Francisco Disfruta la mejor música Timbalero, te invito a tocar Es la rumba que ya va a tocar A ti, pa' timbalero, te invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave, y sigue la clave Y sigue la clave, y afina el cuero Más timbalero, más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Dicen que de los alceros El gano eres el primero y lo digo yo Más timbal para los rumberos Ven y pon, ven y pon La gente a gozar Ven, bota de timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal Más timbal para los rumberos 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 Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente decían al verme llorar No llores ni de que tu suerte cambiara ¿Y cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Desde que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Óyeme Pronto llegará El día de mi suerte Desde que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el real Aunque sea coñada en la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiara Oye verás Pronto llegará El día de mi suerte Desde que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Desde que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Te juro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Estoy seguro que mi suerte cambiará Y cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Desde que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte Desde que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios a mi me ayudará Y el día que se sucede Escuche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se esperan Como el día de mi suerte llegará Y ya lo verán Ahora sí Ahora sí Cógeme que voy sin choque Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte Desde que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Desde que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero mi dicha que ha sido fatal No tengo la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Desde que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Desde que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Bombo Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuando durará Bombo También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Talento en abundancia El Conde Clase de clases El Conde Todo esto Juntos Forman el nombre de los nombres El Conde El Conde de San Francisco El Conde de San Francisco El Conde de San Francisco Música 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 Siento una voz que me dice Abúsate Que te están velando Música Siento una voz que me dice Agáchate Que te están tirando Y yo Y yo pasaría de tonto Si no supiera Que uno tiene que estar mosca Por donde quiera Y es por eso que yo digo De esta manera Que este individuo no sabe En que se metió Música Siento una voz que me dice Abúsate Abúsate Que te están velando Música Siento una voz que me dice Abúsate Que te están tirando Y yo pasaría de tonto Si no supiera Que uno tiene que estar mosca Por donde quiera Y es por eso que yo digo De esta manera De esta manera Que este individuo no sabe En que se metió Siento una voz que me dice Abúsate Que te están velando Música Soy Siento una voz que me dice Cuidado que te están velando Música Oye esa voz Siempre me dice Cuidado que te están tirando Acúsate Que te están velando Pero yo no me escondo del diablo Porque yo soy buena gente Acúsate Que te están velando Que yo le bailo mi tingo talango Como persona decente Acúsate Que te están velando Pero la voz Me están diciendo Cuidado que te están velando Acúsate Que te están velando Oye esa voz Siempre me dice Agáchate Que te están tirando Acúsate Que te están velando Yo siento una voz Que me dice Cuidado que te están velando Música 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 Acúsate Que te están velando Oye Acúsate Me dicen Mira que te están velando Acúsate Que te están velando Oye Acúsate Acúsate Que te están velando Acúsate Que te están velando Acúsate Que te están velando ¡Fuero! ¡Fuero, fuero! ¡Ajita, gollazo! ¡Ajita, gollazo! ¡Ajita, gollazo! Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando No estoy mintiendo con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme en los sentimientos Y en tus castigos solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver este problema como a ti te dan la gana Tú eres la ley y a mí me llaman el presidiario Tú eres el rey y yo estoy siendo tu fiel esclavo Oiga, señora Ley, mire, señora Ley Atienda, señora Ley Señora Ley Oiga, señora Ley Mire, señora Ley Atienda, señora Ley Señora Ley Usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie Porque me castiga, señora Ley Si usted sabe que yo nunca le hice a nadie Porque me castiga, señora Ley Aquí me tiene usted cumpliendo a nadie Porque me castiga, señora Ley No me castiga, pa' no me haga sufrir Porque me castiga, señora Ley Porque de esa manera no se puede vivir Porque me castiga, señora Ley Porque me castiga, señora Ley Porque me castiga, señora Ley Y así no se quiere a nadie Porque me castiga, señora Ley El muro es el de escondido Porque me castiga, señora Ley Un presidiario gritaba Porque me castiga, señora Ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga, señora Ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga, señora Ley Yo sé que soy inocente Porque me castiga, señora Ley Me hicieron mal la jugada Como usted me quiere a mí Así no se quiere a nadie Como me tratas, comadre Así no se quiere a nadie Mejor no me quieres dar Así no se quiere a nadie Prefiero estar que en la calle Así no se quiere a nadie El conde El conde dando la pelea El conde destruyendo a la competencia El conde de San Francisco Pueblo que yo quiero y me quiere Pueblo que yo quiero y me quiere Aquí llevo vasos con sabor Pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Y allí me encontré a tingüaro Con tremendo tumba y todo Pero, pero, pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Y allí me encontré a tingüaro Y allí me encontré a tingüaro Con tremendo tumba y todo Yo le dije que es tingüaro Tingüaro me contestó Oye Se quemó el cofitillo Se quemó la malla La bajilla y la quincaya Y vasos blancos en colores También tengo coladores A cuatro y cinco chavitos Y hoy me quedo en Puerto Rico Me quito vasos en colores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores La islita del corazón Ramón La islita de mis amores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Allá en el mercado me encontré a malla Con su toalla Y un vaso mira le implore Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Con fitillo Se quemó el cofitillo La malla, la bajilla y la quincaya Pero mi paso no vaya Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Ay pero que yo me voy Si, si que yo me voy Me voy Como con la negra Dolores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Si te va, si te va que te vaya bien Vente Ven para que compres Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Sabor Boricua Arpegio de piano Don Jorge Milen La sembrada Sur No Lo dejo Justi que te vaya bien Solo No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Música Vendiendo vasos en colores. Vasito para dolores. Vendiendo vasos en colores. Tiguero, 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 no es para que llores Vendiendo vaso en colores Vendiendo el mercado y compra, que se me están agotando Vendiendo vaso en colores Vaso en colores, vaso en colores Vendiendo vaso en colores Salsa, salsa El Conde, la trayectoria musical El Conde de San Francisco Si me dicen que yo me estoy corando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Todo es la verdad Y se alegan que vivo En fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía Ay, es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura Señores Que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga Aunque me salga tan cara Algo tiene que me amparar Pero la enfermedad Ay, mira mamacita Yo me voy a curar Amargura Señores Que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, que a veces me da No te lo niego mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco el dolor me mata Amargura Señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta Oye mamá Amargura Señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura 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 La cura La tengo yo Aunque me agitas a veces Loco No me vuelves Tú No, no Amargura Señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Solo palos musicales El Conde Solo palos musicales Con el Conde Vámonos pa'l monte Pa'l monte Pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte Pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte Pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte Pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Este mundo está travieso Y aunque eso no importe a mí No puedo controlarlo Sigo contento y feliz Vámonos pa'l monte Pa'l monte Pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Aquí en las grandes ciudades Solo se ve con el Dios Y allá en el monte mío Hay en paz y fascinación Vámonos pa'l monte Pa'l monte Pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Dicen que poquito a poco Se acerca la depresión Se acerca la depresión Y no se agostan ni amigos Nos tumban el vacío Un vacío Vámonos pa'l norte Pa'l monte Pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Pa'u no se agostan ni amigos Vámonos pa'l monte Rápido Gracias por ver el video. 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 Una carita, El Conde presenta... Un espacio interactivo... Con salsa, Salsa, Y... Para saber... Y... 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 Ya se marcó nuestro destino y cada cual tiene un camino que tiene que caminar Aquel mi fiel amigo que juntos compartimos y que tomamos tanto horror Y aquel que se las daba de ser tan mujeriego, de ser un gran conquistador Aquel mi fiel amigo me confiesa muy tranquilo que hoy tiene un nuevo amor No es un amor cualquiera, porque no sé de qué manera Se convirtió en Marí, en Mariflor Se convirtió en Mariflor Aquel, aquel que se las daba de gran señor Se convirtió en Mariflor Que se creía que era un gran conquistador Se convirtió en Mariflor Escucha lo que te digo yo Se convirtió en Mariflor La vida es como el mundo, da vueltas a montón Se convirtió en Mariflor Que tomamos tanto horror Se convirtió en Mariflor El juraba que acababa mirar Se convirtió en Mariflor Y me confiesa, y me confiesa que tiene un nuevo amor Se convirtió en Mariflor Aquel mi fiel amigo no sé lo que le pasó Se convirtió en Mariflor Que se las daba de mujer y ego Se convirtió en Mariflor En el pasado era tremendo conquistador Se convirtió en Mariflor Aquel, aquel mi fiel amigo Se convirtió en Mariflor Marí, 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 Mariflor Se convirtió en Mariflor Óyelo bien Óyelo bien lo que digo yo Se convirtió en Mariflor Déjame decirte una cosa Para ningún lado, va Ok Talento en Abundancia El Conde Clase de Clases El Conde Todo esto, junto Forman el nombre de los nombres El Conde de San Francisco